Bueno, esta mañana les dejaba programado un video bastante interesante donde vamos a ver al ridículo de J. Jordi haciendo el ridículo valga la redundancia como no podía ser de otra pero creo que vamos a escuchar al bufón número 2 en representación del Palancas Fútbol Club y como puede ser perfectamente Moyorón, es que es una cosa increíblemente absurda lo que son Moyorón y J. Jordi es que tienen una vaina, tienen unas cosas demasiado impresionantes y que yo quiero debatir con ustedes porque me ha llamado mucho la atención es cierto que es un día difícil porque es el día después de que Xavi finalmente haya decidido dejar el Barça y para mí es un día durísimo seguramente para todos los madridistas pero aquí no vamos a dejar de reírnos de los palanquistas así que vamos a escuchar a Moyorón en unas declaraciones recientes hablando un poco del tema de Xavi y ojo porque todo esto es antes de que se supiera que Xavi dimitía o no estoy seguro pero me parece que sí ya lo vamos a determinar así que nada, acompáñame hasta el final de este video y sin mucho más cuento damos play y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el Real Madrid el 14 veces campeón de Europa pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando cracks, vamos a repasar unas cosas muy interesantes que me he encontrado y que bueno es que es brillante, es brillante lo que uno tiene que leer, escuchar, ver todas esas cosas en este caso vamos a escuchar a Moyorón que como les decía hace un momento me parece que es el bufón número 2 en la lista de bufones que están relacionados de alguna manera con el palanca fútbol club porque siempre está obsesionado con el Real Madrid siempre dice un montón de cosas absolutamente fuera de lugar y que no nunca o casi nunca tiene razón así que bueno mucha atención con lo que vamos a escuchar por supuesto nos vamos a pasar a la pantalla como siempre hacemos y vamos a empezar a escuchar a Moyorón que definitivamente es que no deja de sorprendernos semana tras semana y esto que esta vez no ha sido en la Liga al Día que es donde más suele ser el ridículo, vayamos escuchándolo A Xavi en Madrid el altavoz mediático madrista lo tienen cruzado, cruzadísimo por el tema del nacionalismo catalán y por el daño que les hizo cuando era futbolista Esto es importante, para mí es ridículo escuchar y es algo que venimos escuchando hace muchísimo tiempo y yo me pongo a pensar y yo digo, ¿será que honestamente esta gente piensa que nosotros tenemos algo en contra de Xavi? aunque bueno, el tema este político yo creo que las personas o los españoles tendrán sus cuentos y sus cosas y yo particularmente no tengo nada que ver con eso me da exactamente igual definitivamente aunque sí me gustaría investigar un poco más a fondo porque sí he visto la soberbia con la que el catalán es como Xavi Hernández por ejemplo hablan y unas cositas que la verdad es bastante asqueroso y lo segundo es el daño que les hizo como futbolista el daño que nos hizo como futbolista Moyorons que es... perdón, Xavi Hernández que para mí sí hubo una especie de daño en todo caso el que más nos hizo daño seguramente fue Lionel Messi pero si nos ponemos a determinar ciertas cosas y nos ponemos a escuchar es importante determinar chicos que Xavi Hernández, Lionel Messi y toda esta gente estuvo en una época en la que el Barça le pagó durante muchísimos años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros lo que evidentemente aquella sustanciosa carrera que hicieron estos caballeros en el Palancas lo deja bajo sospecha así que no entiendo, yo no entiendo definitivamente y yo no entiendo de verdad como esta gente está diciendo que la gente que el madridismo sociológico, que el altavoz mediático madridista quería echar a Xavi cuando no conozco un madridista que hubiera querido que Xavi se fuera del Barça es que es lo más absurdo, todos estábamos con Xavi todavía y ojalá que ganen, que sea un par de partidos más y se cambie de decisión, que la porta le ofrezca más y no sé, que pasen muchas cosas pero que Xavi se quede ese es el problema que no han entendido uno, y dos, cuando digo que da gusto escuchar a Xavi hablar de fútbol es, yo no sé si vosotros en Twitter seguís una cuenta que es que los entrenadores ponen voz a los sistemas The Voice, The Coach Voice Ah, sí, sí, The Coach's Voice Sí, pues ahí tú escuchas hablar a Xavi de fútbol y es magnífico Definitivamente es lo más loco que he escuchado que nos pongamos a escuchar a Xavi pero es que, mira, yo no recuerdo y esto, ojo, porque esto también se va un poco al Xavi futbolista pero yo no recuerdo la última vez que escuché a Xavi Hernández hablar de fútbol es decir, mira, esto así, esto aquello, lo otro no lo recuerdo, definitivamente siempre está hablando cosas como que nos han perjudicado, nos han dejado aquello nos han dejado lo otro siempre el mismísimo cuento con Xavi Hernández que es una cosa increíble y ridícula es decir, que es una exquisitez escuchar a Xavi hablar de fútbol cuando el recuerdo más grande que Xavi va a dejar en una sala de prensa como entrenador del Fútbol Club Barcelona va a ser aquellas palabras como el césped, aquello, lo otro siempre va a ser exactamente lo mismo así que, bueno, hay otra parte del video que quiero que escuchemos que ha dejado una declaración también bastante interesante Mollorons, hablando un poquito de algunos futbolistas del Palanca Fútbol Club y que a mí particularmente me ha llamado la atención y bueno, ya he encontrado la otra parte que quería reaccionar y que con esto vamos a finalizar el clip vamos a escuchar esto porque también es muy interesante No, yo para acabar yo en relación a lo del Gundogan yo creo que el futbolista turco-alemán lo está dando todo yo creo que fue el primero que puso en alerta de que algo raro estaba sucediendo después del Clásico cuando aprovechando su experiencia y poniendo color a una situación muy gris ya advirtió de que había actitudes que no le gustaban y yo creo que ese fue el primer Foco rojo la primera alerta que sale desde el vestuario Ojo porque también, sí, es cierto yo creo que es uno de los que seguramente más competitivos están siendo del Palanca a día de hoy como me gusta también lo que hace Frenkie pero también hay partiditos en los que Gundogan se les ve en los añitos por ejemplo el partido de Copa contra el Athletic se vio bastante mal en muchas zonas así que tampoco es como para llamar a nuestra abuelita que está en el hospital a decirle que Gundogan está haciendo la temporada de su vida sigamos escuchando y dicho esto es verdad que dicen que Xavi no ha encontrado la mejor versión de Gundogan también es cierto pero es que Gundogan ha jugado muy pocos partidos con los mejores apenas ha sido alineado con Frenkie de Jong y con Pedri y al final los buenos se hacen más buenos y el Barça ante el Betis jugó un buen partido con Gundogan, Pedri y Frenkie de Jong en el centro del campo y ayer en Bilbao tiene momentos buenos o muy buenos de fútbol con Gundogan, Pedri y Frenkie de Jong en el campo bueno ahí está lo que les estaba diciendo y con eso voy a finalizar imagínense lo que estamos escuchando los buenos hacen buenos a los buenos es cierto pero yo creo que en el partido si no estoy equivocado en el partido de ida de la liga que el Madrid gana en Montjuic estaban estos tres si no o sea lo estoy diciendo por decirlo no tengo ni idea pero en el Gran Supercopa estaban estos tres disponibles para jugar en el partido que le mete el repaso el Athletic Club estaban estos tres para jugar jugaron estos tres el partido de ayer los mismos tres ¿qué estamos hablando? o sea es que es definitivamente increíble yo creo que esto obviamente no se detiene aquí esta gente va a seguir intentando justificar a Xavi de alguna manera y yo creo que lo que ha hecho Xavi es que justificaciones ninguna y bueno como les digo siempre esto al final es lo que les da de comer a ellos ellos saben perfectamente a donde tienen que llegar para que se les tome en cuenta en muchos aspectos y en ese sentido es entendible porque evidentemente que vamos a intentar justificar y yo creo que el rendimiento de Gundogan con Pedri con no sé quién con no sé cuál yo creo que sería sería absolutamente el mismo porque creo que está en un equipo absolutamente anticompetitivo y que evidentemente no puede hacerlo todo nada no me voy a enredar muchísimo más me pareció increíble lo de Gundogan y lo de los mejores y bueno los mejores pero contra equipos serios se les olvida quiénes son porque no se entiende y es que solamente le ganan equipos y a veces absolutamente mediocre déjame tu opinión en los comentarios por supuesto más tarde a lo mejor hago un directo en mi otro canal por si alguno quiere estar por allí espero los espero por allá les avisaré por supuesto en la pestaña de comunidad hoy mañana y siempre gracias por acompañarme a la Madrid nos vemos en un próximo video y chao chao